Sorprendidos y a la vez inconformes se encuentran los vellenatos al enterarse que la bionovela de 80 capítulos en homenaje al cantante Martín Elías, producida por Caracol, ya fue estrenada fuera de Colombia. En Panamá el lanzamiento se realizó el 27 de mayo como homenaje a la fecha de nacimiento de su padre, el cacique de la Junta de Ómedes Díaz, quien nació un 26 de mayo y en Honduras recientemente también fue estrenada. La telenovela cuenta partes de la infancia, adolescencia y madurez musical de Martín Elías Díaz Acosta. La historia se basa específicamente en el relato hecho por sus hermanos Rafael Santos, Diomedes de Jesús y Luis Ángel, lo mismo que su mamá Patricia Acosta. El líder del proyecto quien se encargó de las negociaciones con la productora colombiana fue Rafael Santos, el hijo mayor del cacique, en el único matrimonio que este tuvo y fue con Patricia Acosta. El nombre oficial de la telenovela es el hijo del cacique. La historia del gran Martín Elías, aunque en Panamá la llaman los días los herederos de Diomedes Díaz. La dirección fue de Andrés Bierman y Rodolfo Hoyos. El actor que personifica a Martín Elías es Milciades Cantillo. También participan personajes como Eibar Gutiérrez, Oscar Díaz, John Mindiola, Aco Pérez. Es una novela basada en la familia de su mamá Patricia con sus hijos de cómo vivieron en Valledupar y Bogotá. La novela incluye su ficción como toda novela y es una historia de cómo criaron a Martín, cómo evolucionó su manera de trabajar para llegar hasta donde llegó, sus veninos, sueños, cosas que vivieron con Martín cuando era niño y cómo Rafael Santos terminó de criarlo junto a su mamá Patricia Acosta. Se muestran los problemas que tuvieron con su papá Diomedes Díaz, pero también todas las cosas bonitas que siempre los hicieron crecer como familia y dinastía. Patricia Acosta es personificada por Lili Colombia, Milciades Cantillo es Martín Elías y Rafael Santo es el mismo Rafael Díaz Acosta el Turpial. No, imagínense que ya tengo todo listo para la fiesta, Tim. Te quiero decir una cosa, que eso va a quedar bien bonito, porque tú que él le me ayudó y adivina, contratamos hasta payasos y va a venir una pelajera, te digo, porque invitamos a todos tus primos y a todas las muchacheras de por aquí. Y hablaste con mi papá, si va a volver de gira para mi fiesta. Bueno, sí, yo te dije que iba a ser todo lo posible para que él viniera. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. ¡Gracias!